Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando Su boca que era mía ya no me besa más Se apagaron los ecos de su reír sonoro Y es cruel este silencio que me hace tanto mal Fue mía la piadosa dulzura de sus manos Que dieron a mis penas caricias de bondad Y ahora que le evoco un vidrio de mi quebranto Las lágrimas trenzadas se niegan a brotar Y no tengo el consuelo de poder llorar Porque tus alas tan cruel quebró la vida Porque esta mueca siniestra de la suerte Quise abrigarla y más pudo la muerte Como me duele y se ahonda mi herida Yo sé que ahora vendrán caras extrañas Con su limosna de alivio a mi tormento Todo es mentira, mentira es el lamento Hoy está solo mi corazón Como perros de presa las penas traicioneras Celando su cariño caminaban detrás Y escondida en las aguas de su mirada buena La muerte agazapada marcaba su compás En vano yo alentaba febril una esperanza Que lavo en mi carne viva Sus garras el dolor Ni mientras en las calles enlocas Algarabía el carnaval del mundo Gozaba y se reía Burlándose el destino me robó su amor Porque tus alas tan cruel quebró la vida Porque esta mueca siniestra de la suerte Quise abrigarla y más pudo la muerte Como me duele y se ahonda mi herida Yo sé que ahora vendrán caras extrañas Con su limosna de alivio a mi tormento Todo es mentira, mentira es el lamento Hoy, hoy está solo Mi corazón Con su limosna Gracias por ver el video.